Por allí también andaba nuestro Danilo Carrera y miren qué elegante y caballeroso contesta cuando habla de su ex Michelle Renaud, que ahora es una mujer casada y quizás esperando un bebé. Ayer se estrenó en México una película protagonizada por José Eduardo Derbez. Y cuando a un reportero se le ocurrió compararlo con sus hermanos, esto nos dijo el actor. Pues mire, no me pongan en enemistad con mis hermanos, ya si lo dice la gente, yo a la gente le agradezco siempre muchísimo tanto cariño y tanto amor. Tu papá nos dijo que preferiste pasar Navidad con la innombrable que con él. Ajá, pues cada quien pasa Navidad con quien quiere. Bueno, muchas gracias. Aprovechamos que allí estaba Victoria Rufo apoyando a su hijo y le preguntamos acerca de las burlas de Eugenio Derbez cuando la vio en un aeropuerto sentada en una silla de ruedas. A ese señor, ¿qué le importa? Maribel Guardia estuvo acompañando a su amiga Victoria y nos dijo que aún no ha decidido qué hacer con las cenizas de su hijo Julián. Pues mira, a veces lo pienso, pero luego digo no, no puedo, o sea, estoy feliz de tenerlo ahí. Voy a comprar un nicho en la iglesia para si algún día yo me muero que nos pongan ahí a los dos. Y a uno que cuando se muere que lo tiran a donde sea, pero a mí que me tiren con Julián. Ya le encargué eso a mi esposo que seguramente espero yo morirme primero que él, porque le dije que si se muere él lo mato. Por allí también andaba nuestro Danilo Carrera y miren qué elegante y caballeroso contesta cuando habla de su ex Michelle Renaud, que ahora es una mujer casada y quizás esperando un bebé. Primero que nada feliz, que ella esté bien, que esté feliz, cumpla sus sueños y pues, ¿qué te digo? Es una persona que ya no forma parte de mi vida, pero a la que le deseo lo mejor y pues en el caso de lo que me pregunta si está embarazado o no, espero que sí y que le pueda dar un hermanito a Marcelo, que es lo más importante, el regalo más bonito que me dieron en mi vida. Fueron mis cuatro hermanos y pues, ¿qué te digo? Es lo que le deseo. Por último, ahora que Juan Collado está en su casa en libertad condicional, le preguntamos a Leticia Calderón si sus dos hijos estaban conviviendo con su padre o si mantenían el distanciamiento. No, no, distanciamiento no, distanciamiento no se ve, nosotros lo estuvimos viendo mucho en el hospital y ahora mis hijos van, de hecho, Carlos va a su casa a hacer ejercicio, desayuna ya, o sea, este, Luciano es más pegado a mí, este, él sí, pues por su condición y porque hemos estado, pues, 24-7 durante 19 años, no es tan fácil que se despegue de mí, entonces, si, si él quiere ir, quiere que vaya yo, le digo, bueno, más adelante, ahorita estoy ocupada, estoy haciendo la comida o algo, pero, pues, más adelante seguramente se dará. Bueno, el que salió Juan Collado de la cárcel no se ha visto él en ningún lugar. No, no se ha visto. Bueno, tiene que estar en su casa, pero... Que no ha estado en las mejores condiciones de salud, pero bueno, Raúl, y hablando de la entrevista que dio Danilo sobre esto, quiero aprovechar y mandarle happy birthday, cosita linda. ¿Es el cumpleaños de hoy? Sí, estaban mirando el calendario, justo de la mañana y me di cuenta que es su cumpleaños. Cosita linda. ¿Cuánto cumple la cosita linda hoy? No sé, debe cumplir como cuanta. ¿Cuarenta? Cuarenta. ¿Cuánto? No, debe tener treinta y treinta y tres años, treinta y dos. ¿Cuánto tiene? Dice, bueno, me dicen por aquí por el oído que treinta y cinco. ¿Treinta y cinco? No, ¿cómo que más? ¿Duce más? No, treinta y cinco. Ah, mira, es buena pareja para Clarisa Molina. Ah, mira, Clarisa y Danilo. Mira, es verdad. Se pudiesen, ya. Ahí está. Ahí está. No, pero Clarisa, dice Clarisa que no, que no está interesada en ningún actor, que ella quiere un hombre que de verdad que, dice no, un actor no, no, me lo estaba diciendo aquí mismo, yo con actores no. No, 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 no